Ahora el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hablar a favor del dictamen. Tiene la palabra, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, el planteamiento que ha venido aquí a hacernos el senador Héctor Larios fue revisado en la Comisión de Estudios Legislativos con dictaminadora de esta iniciativa y que votamos a favor por lo que él ha venido comentando. Quiero decir que lo hicimos así porque se trata de un proyecto como aquí se ha planteado, un proyecto fundamental en la idea de actualizar la disposición, me refiero a la Ley de Propiedad Industrial, que plantea que el comercio internacional en un marco de globalización, insisto aquí a actualizarlo, pero también se hizo ver así en estas comisiones unidas, ante el panorama que nos plantea la renegociación del Tratado de Libre Comercio y otros tratados internacionales. Votamos a favor porque también se armoniza nuestro marco jurídico, es algo en lo que coincidimos. Se armoniza en función del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, del cual también forma parte de nuestro país. Y sin duda vimos que el aspecto central consistía en la protección de indicaciones geográficas, que no son otra cosa, como aquí ya se argumentó, que el nombre de una zona geográfica para que un determinado producto sea identificado como originario de dicha zona, cuando sus características sean atribuibles precisamente a ese origen geográfico. Y es en este punto donde quiero remitirme para fortalecer lo que aquí se ha planteado al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, cuyo artículo 22, denominado Protección de las Indicaciones Geográficas, define a estas como las que identifiquen un producto como originario del territorio de un miembro o también de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a ese su origen geográfico. Es decir, la diferencia de la indicación geográfica con respecto a la denominación de origen es que en este último también se consideran otros factores como los naturales o los humanos. Y es el propio artículo 22 del convenio el que señala que en relación con las indicaciones geográficas, los Estados miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir, por ejemplo, la utilización de cualquier medio que en la designación o en la presentación del producto indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, como lo comentó Héctor Larios. Es decir, de modo que induzca al público a un error en cuanto al origen geográfico del producto. También consideramos, como se nos planteó por parte de la comisión que encabeza Héctor Larios, cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10 bis del convenio de París de 1967. Pero también hay otros aspectos relevantes que quiero enumerar para mayor ilustración de las compañeras y compañeros senadores. Se contemplan, por ejemplo, como dibujos industriales aquellos contenidos en artesanías. Se otorga el carácter de irrenunciable al derecho del inventor o del diseñador a ser mencionado como tal en la patente. También la duración del registro de diseños industriales se modifica de 15 años improrrogables a 5 años renovables por periodos sucesivos iguales hasta un máximo de 25 años. Se establece también que los registros de diseños industriales caducarán cuando no sean renovados. Respecto a las zonas geográficas y las de denominaciones de poblaciones se plantea que no serán registables como marca. Se actualiza la definición de denominación de origen distinguiéndola, insisto, de la deindicación geográfica y de la zona geográfica y se señala que la protección legal para la denominación de origen e indicación geográfica inicia con la declaración que al efecto emita el INPE. Es decir, estamos hablando de una serie de asuntos que sin duda fortalecen el tema jurídico que aquí se ha venido a plantear. Es decir, como pueden apreciar mis queridas compañeras y compañeros, se trata de un proyecto amplio que pretende modernizar nuestro marco jurídico en aras de una protección eficaz de la propiedad industrial, pero sin que esa propiedad se convierta en un obstáculo para la competitividad. Y por eso nosotros manifestamos no solamente que votaremos a favor, sino que rogamos de todos ustedes también su apoyo a este dictamen que se estamos presentando. Muchas gracias, señor presidente.